asesinados en el proceso del estallido social y esto es una partecita de lo que tenemos nosotros acá no sé si has hablado con un pintor llamado Apuno no te han contactado, bueno ahorita te contratamos que es el muralista más grande que tenemos en Cali ¿esos jóvenes como mataron en Ciroé? sí, cinco, Kevin, Ambuila, Harold, Lazo y mañana, mañana vamos a estar caminando fue muy duro el estallido social acá en Ciroé por eso, imagínate que por eso llegaste porque fue mi nombre a nivel internacional porque se cometieron unos crímenes muy tenaces la comunidad duró dos meses desde cuatro cuadras hacia arriba no había un solo policía fue muy complejo y también desde el helicóptero sí, también ¿ha recogido esa información qué? ¿por los medios de comunicación o alguien le ha contado también la historia? bueno, sí, como fui a una taller que participó Alex y allá conocí a Alex y Alex me contó sobre el estallido social en Ciroé también y entonces quería visitar Alex ah, qué bien, qué bien esta obra la hizo, la direccionó Pilar, la que está allí con los niños en medio del estallido social lo que ellos pensaban sobre el estallido social y ah, qué bien la vida lo que llegas a Dios por eso 林